Música Integrantes de la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca realizaron una marcha que partió del monumento a Benito Juárez ubicado en San Sebastián Tutla con dirección al centro de la ciudad La comunidad donde venimos, pues hay muchas carencias, muchas carencias, estamos muy abandonados y ese es el motivo por el cual venimos con Apodepo El dirigente de esta organización, Mauro Cruz Cruz, aseguró que a un mes de haber entregado su pliego petitorio el gobierno del estado no ha liberado los recursos para infraestructura social, agua potable, red de drenaje y proyectos productivos para el desarrollo de aproximadamente 130 comunidades de la Sierra Sur Valles Centrales, Costa, Mixteca y la Cuenca del Papaloapan Nuestra gente decidió acompañarnos con una representación para hacer una movilización y exigiéndole al gobernador que seamos atendidos de nuestras necesidades en las comunidades Efectivamente ya acordamos tener una mesa de diálogo al mediodía para que podamos llegar a buenos entendidos para beneficio de toda esta gente que realmente lo necesita Pese a que la Apodepo ya tenía programada para las 12 del día de este miércoles una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría General de Gobierno en Ciudad Administrativa La organización realizó la marcha y advirtieron que de no recibir respuesta favorable a su pliego petitorio las movilizaciones continuarán Nosotros estamos aún esperando que podamos llegar a buenos entendidos con el gobierno del estado para seguir sumando a este desarrollo que realmente se necesita en las comunidades Sabemos que la pobreza cada vez está creciendo y tenemos que hacer en conjunto el mayor de nuestros esfuerzos a través de los gobiernos federales, del estado, municipales y a través de las organizaciones de la sociedad civil poder llevarles pues lo que realmente necesita nuestra gente en comunidad Del acuerdo que llevemos ahorita con el gobierno del estado de eso va a depender si accionamos algún otro tipo de movilización Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Patricia Aguilar